Con 32 años, Israel Gutiérrez se convirtió el pasado jueves 13 de junio en el cuarto salvadoreño en decir presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, cumpliendo así un sueño que inició en 2011 cuando comenzó a practicar tiro deportivo, una disciplina que exige una gran precisión y concentración y que tuvo su primera aparición como uno de los nueve deportes olímpicos en Atenas de 1896. A lo largo de la historia, el número de eventos ha sido variado de una edición a otra, ya que en 1896 apenas se disputaron cinco y en la actualidad se celebra un total de 15 pruebas de rifle, pistola y escopeta para hombres y mujeres. En París 2024, el tiro deportivo comenzó su actividad el 26 de julio. Sin embargo, el atleta del programa Esfuerzo y Gloría tuvo su debut dos días después, en el evento de rifle de aire distancia a 10 metros. Y este miércoles 31 de julio, con la prueba de 50 metros, tres posiciones, Israel Gutiérrez concluyó su participación en una disciplina donde Estados Unidos y la República Popular China figuran como los países que más preseas han ganado en este deporte.